¿Qué haces viendo la tele? Hoy son las elecciones. Tú también ve a votar. Recuerda que tu voto es libre y secreto. Hoy, 2 de julio, participa y vota. Las casillas cierran a las 6 de la tarde. Hoy más que nunca, México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, IFE. CC por Antarctica Films Argentina